Gracias a todos nuestros invitados, a todos nuestros colaboradores, iniciemos como haciendo un análisis muchachos, hemos planteado un podcast en donde vamos a tener preguntas enfocadas hacia la música de ustedes, pero también como un análisis hacia lo que estamos viendo alrededor del hip hop, entonces iniciemos con esta primera pregunta. Claro que sí, Trilce, muchísimas gracias por esa presentación a cada uno de los artistas, bienvenidos, les deseo lo mejor para Hip Hop al Parque 2014, yo sé que van a romper esa tarima porque se lo merecen. Vamos a iniciar. ¿Cómo se ha sentido en el proceso de presentación propuestas en las convocatorias hasta las audiciones finales? ¿Cómo ha sido ese proceso muchachos? ¿Cómo se sintieron a la hora de presentar los papeles? ¿Fue algo tedioso? ¿Cuando llegaron a la media torta se sintieron bien con la audición? Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia ustedes en esta versión de Hip Hop al Parque y podemos iniciar con esta pregunta, el que quiera tomar la iniciativa. Yo personalmente opino que siempre ha sido un proceso de tomarlo con pinzas y de ser muy meticuloso al momento de pasar los papeles y de la recepción de los mismos, la preparación de los mismos. Pero creo que, y mis compañeros acá que también clasificaron no me dejarán mentir, uno siempre está muy enfocado como en la parte de la audición, y hacer algo que realmente destaque, que muestre realmente el porqué uno es merecedor o digno o participante de estar allí. Independientemente de que uno pase o no, lo ideal en las audiciones es tratar de dejar esa huella impresa ahí, tanto en los demás artistas como en los jurados que dispongan en la oportunidad en la que estamos. Bueno, quien quiera tomar la palabra, el alfarero, ¿qué opina? ¿Cómo le fue con esa presentación de papeles, la audición, los jurados? Pues parce, realmente hay una persona que pasa mis papeles, para ti, para más, para más, para más. Entonces, pues para mí, pues es muy importante. Cuando quiero recordar que la audición hay una chifa, creo que lo hice bien. Y pues, nada, yo creo que en el belangrijkato de cada persona, pues, ahí está. Presentación de la audición, espero que sí está bien, respetable. Para la Hard Crew, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, ya habíamos hecho el curso el año pasado, entonces ya como que nos fue más fácil enviar los papeles y todo eso, pero lo más importante creo que fue meterle amor y empeño a lo que queríamos mostrarle a los jurados, al público también que fue a presenciar la audición, entonces creo que era eso, disciplina y el amor para mostrar algo bueno. Para Fran, ¿cómo ha sido la evolución de esto? Desde la primera vez que quizás intentaron con Aerofond a lo que vivió ahorita con esta experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido eso? Al siguiente año volvimos a presentarnos y pasábamos y cantamos muy temprano y ya esa fue la única vez que hicimos convocatoria de ahí para allá, el festival nos ha invitado, hemos participado en tres versiones más como invitados y eso ha sido increíble, pero esta vez el proyecto como Frank Takuma es la primera vez y creo que realmente ha sido también muy complejo en el sentido de que hay mucho trabajo detrás de esto. A veces de pronto los raperos en Bogotá o en Colombia creen que solamente es como que pasar una convocatoria y te sueles a cantar y realmente no es tan fácil, hay mucho papeleo detrás de esto, hay mucha reunión detrás de esto, hay mucho trabajo en grupo, porque no eres solo tú el que canta, sino que hay un equipo gigante atrás de esto, inversión de tiempo, inversión de dinero. Y otra cosa también es que me parece muy bonito y es que a veces nosotros porque tenemos el festival ahí nomás en el Simón Bolívar, lo vemos como algo muy común, pero créanme que es el más importante en Latinoamérica y así lo he notado con amigos de otros países cuando voy y ellos quieren estar en el festival, así sean de espectadores, ellos quieren estar ahí. Y a veces nosotros lo vemos como muy común, entonces lo importante es como también no olvidar eso, que es un festival muy especial, pase lo que pase adentro, afuera, todo lo que se genere, los chismes, lo que sea, sea lo que sea, es el festival más importante de Latinoamérica y lo tenemos ahí a la mano. Entonces es muy emocionante realmente estar en estas convocatorias. Bien, ese punto es muy importante, entendiendo de que de todas estas conversaciones vamos y queremos hacer una reflexión para ustedes, ciudadanos Z y en cicatrices, ¿cómo fue esa experiencia? Parce, yo creo que uno después de llevar varios años presentando la propuesta y pasando papeles, ya uno se va volviendo muy meticuloso, como decía el Oric, muy con pinzas y muy quirúrgico, tiene que mandar las cosas. También creo que la plataforma ha facilitado ese proceso, o sea, los que pasamos papeles hace años, que era literalmente pasar papeles y llegar a Idartes antes de la hora de cierre y llegaba uno y se encontraba con una fila de gente haciendo lo mismo. Creo que todo eso se ha facilitado mucho con la plataforma, hay que tener buena comprensión lectora y llenar bien esas cosas y enviarlos con lo que están pidiendo. Y el resto ya es mostrar el trabajo que uno ha venido haciendo constantemente, de ensayar con su parche, de preparar las canciones, de hacerle movimiento al material que uno está sacando. También rescato el hecho de que haya habido público en estas audiciones para MCs. La gente aún sabiendo que no se iba a escuchar bien porque solo estaba sonando el monitoreo, allá cayó a apoyar. Sería una chimba que también la gente cayera para las rondas de DJs o para los parches que van allá a las batallas de break. Y hay que decir que este año no nos querían dejar de entrar, pero lo logramos. Una huya por equipa porque lo logramos, señores, allá no nos querían, pero pues paso, se tenía que decir cómo fue la experiencia. Y pues las otras variables que eso tiene como el gusto subjetivo de los jurados. Entonces uno está pensando, no creo que uno esté pensando mucho en gustarle sí o sí a ellos, sino en hacer lo que uno está haciendo bien. Y que eso pueda tener repercusiones dentro de su gusto subjetivo. Pero pues uno tiene que incluso preparar el show o la puesta en escena muchas veces pensando en quién está ahí viéndolo. Pero el hecho de que haya público es una chimba porque igual usted deja de mirar a los tres que están ahí al frente y empieza a mirar a toda la gente que está en las gradas. Sí, esa visión es importante, bueno, en cicatrices. Sí, bueno, yo creo que la preparación técnica, como decía Frank, fue muy importante también, obviamente, la práctica en los ensayos. Porque la verdad, pues mucho talento se vio en estas audiciones. Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar acá sentados. Sí, señores, es todo lo que nos permite hoy estar y esperamos que hoy en ocho ya esta fiesta esté contribuyendo más. La segunda pregunta es, de esta terna no tuvo mujeres de jurados. ¿Qué mensaje les da eso? ¿Siempre debe existir este tema que dentro de la terna de jurados exista y esté presente la figura de una mujer? ¿Qué opina la Hard Crew? Bueno, en lo personal me parece importante, sí, claro, digamos, el año pasado cuando enviamos nuestra propuesta había una mujer que era profesora de danza, si no estoy mal. Entonces, calificaba eso, que en un escenario debe ser importante para mí, ¿no? Entonces, y que este año no lo hubo. Igual, obviamente, mucho respeto para los tres jurados que estuvieron este año, pero creo que sí es un tema que debe ser también importante en un jurado. Sí, claro que sí. ¿Qué opina el resto de compañeros? Bueno, yo creo que sí hay que hacer un poquito de inclusión en las mujeres con ese tema, pero también un poquito más allá de eso, creo que deben estar siempre capacitados para poder seleccionar a los que van a ser ganadores de dicha convocatoria. ¿Qué opina el alfarero? Pues yo opino que hay muchas mujeres que rapean durísimo, que están en capacidad de ser jurados de cualquier festival a nivel mundial. Hablo de, pues, obviamente, acá hay muchas mujeres con nivel y, pues, fuera de acá, pues, estaría excelente que incluyeran mujeres de nivel de detalle internacional, porque las hay. Y ahí todos crecimos escuchando nenitas como Herbie, como Bahamadía, bueno. Y creo que en un año estuvo Jack Endesa y con Rial como jurado, si no estoy mal. En el 2014 estuvo ahí para la memoria, una píldora para la memoria. ¿Alguno más que quiera acotar a esta pregunta o si no vamos con Alea? No, chicos, y para contribuir con lo que están diciendo ustedes de la contribución de las mujeres en el hip hop, totalmente de acuerdo. No solamente hay mujeres MCs, mujeres grafiteras, de B-Girls, también hay de medios de comunicación, presentadoras. Hay personas como Río Hip Hop en este momento que tenemos, por ejemplo, tenemos a Linje y tenemos a Pau de Río Hip Hop, que fue la creadora de Río Hip Hop. Es algo de admirar. No es fácil estar aquí parado ante ustedes y el público detrás de cámaras. Entonces, yo creo que las mujeres en el gremio del hip hop merecen un grande aplauso. Listo. Nada, Trice, la tercera pregunta. Yo creo que es una pregunta como muy curiosa que tengo yo personalmente que les quiero hacer desde hace tiempo, cuando, bueno, ya me enteré que ganaron. Bueno, ¿qué se siente representar a Bogotá en Hip Hop al Parque 2024? Bogotá, entendiendo que estamos en el cumpleaños de Bogotá. Un fuerte aplauso por Bogotá, por favor, porque somos Rolos. Yo creo que Hip Hop al Parque es una tarima que para uno, para uno que es rapero rolo y que ha crecido con ese festival, es una tarima como de honor. Sí, es una tarima bien importante. Es un logro y es una responsabilidad también re grande, re fuerte. Uno sabe que la gente va ya con unas expectativas muy altas. Hay gente que está esperando todo el año de ese evento para ir y gozárselo. Y uno lo que tiene que hacer con eso es darles un show que esté a la altura de esas expectativas. Entonces creo que es mucha responsabilidad, también mucha alegría y es un honor como rapero bogotano estar ahí participando en ese festival que es el más importante de Latinoamérica. Con sus defectos y con todo, pero lo es. Sí, haciendo alusión a lo que dice Ciudadanos, es verdad, es una responsabilidad social, pues porque el Hip Hop va enfocado a lo social. Y sé que todas las personas, independientemente conozcan las agrupaciones que se montan o no, tienen una expectativa grande frente a todos. Entonces, por parte de nosotros como agrupaciones, como artistas, se siente una presión, pero es una chimba. Y eso nos obliga a esforzarnos y a trabajar mucho más, a salir de una zona de confort de la que comúnmente siempre estamos. Pero no, la sensación creo que es una chimba y felices de representar. Sí, pienso que en lo personal, como decía Aleja, es muy bonito. Por ejemplo, yo no nací en Bogotá, pero llegué muy pequeño acá a la capital. Y pues conocí todo el rap acá en Bogotá y fue como la cuna realmente. Entonces, siempre donde voy represento Bogotá y es una medalla de honor estar en esa tarima. Yo sé que mis compañeros saben lo que vamos a sentir ese fin de semana, esos nervios, esa adrenalina, esa emoción también, ese agradecimiento porque realmente por más, digamos, proyectos o trayectoria que cada uno lleve, yo creo que lo más bonito es saber que vamos a estar ahí parados enviando un mensaje. Un mensaje de unión que es lo principal que hemos trabajado durante muchos años para el hip hop y realmente vamos a seguir trabajando. Y lo segundo es como también representar el hip hop bogotano, ¿no? Que es algo muy bonito también, que creo que Bogotá también ha sido una meca, como una meca muy importante dentro de Colombia para el hip hop, demasiado importante. Entonces, eso es muy bonito, como que sigamos resaltando eso y no dejarlo morir. Bueno, si la responsabilidad es enorme, ¿no? Como decía Frank, de nuevo, hay que dejar un mensaje de unión, de amor, de bienestar, de superación, porque estamos viviendo de pronto una etapa en el país también de mucha violencia, de drogadicción. Entonces, creo que el mensaje también es muy importante para poder seguir dentro del hip hop y el crecimiento personal. Y yo, pues, considero que esa tarima nos representa a todos los bogotanos, a los raperos, todos los que realmente amamos el rap sabemos lo importante que es esa tarima para los artistas y hasta para el público que va. Y considero que es un lugar en donde realmente existe la magia del hip hop. Y, pues, qué chimba hacer parte de eso, parce. Creo que me siento honrado por las veces que he podido participar, por participar este año. Y, pues, severo. Una huya por el hip hop, sí, señores. Una huya y una reacción en las redes sociales. Falta el Oric. Cuéntame, hermano. Parce, yo creo que me uno a lo que mis compañeros están diciendo con sentir una... Tener un sentido de responsabilidad y de pertenencia con el festival. Pero, aparte de eso, algo que sí me causaba... Que me infla el pecho de orgullo y demás es sentir gratitud por el rap. Y porque, de una u otra manera, el amor y el esfuerzo que cada uno de nosotros ha puesto en lo que hace, independientemente del enfoque que tenga a nivel musical, nos ha llevado a tener la oportunidad de compartir esta tarima como artistas distritales convocados por la ciudad, ¿no? Convocados a través de esta convocatoria de Hip Hop al parque. Entonces, yo sí siento bastante gratitud por poder pisar esta tarima y por poder llevar a muchas más personas las cosas que siento que el Hip Hop me ha enseñado y que, de una u otra manera, he tratado de mantener como bandera en lo que hago. Recuerden que nos pueden etiquetar con numeral, medios por el Hip Hop. Hoy somos nueve medios de comunicación apuntando a la comunicación también comunitaria. Y estas charlas también nos tienen que dejar cosas interesantes y por eso es bonito hablar lo bueno, pero también lo malo. No vamos a pasar por alto lo que pasó con la imagen del festival. Y me gustaría saber qué opinión tienen ustedes y esto de qué manera, de cierta manera, porque en un punto se tornó todo hacia una crítica, pero no vimos reacciones frente a la trayectoria de lo que se está haciendo en los artistas distritales. ¿Cómo los ha afectado quizás esto en su trayectoria, este cambio de imagen, toda esta especulación, todo lo que ustedes han visto y quizás qué punto de vista podrían dar para que esto mejore, para que no se vuelvan a repetir circunstancias como esta? Y diciendo también que no es lo único, el año pasado, digamos, las batallas de Breaking duraron 10 minutos sin sonido. Son cosas que hay que decirlas y para esto son estos espacios. Más que para estar examinando y tirándonos la piedra, no, es que realmente es aprender a construir, aprender a escucharnos y para eso son estas ruedas de prensa. Entonces sería muy importante como tener esa punta, ese punto de vista de ustedes. ¿Qué es el origen? Barce, yo creo que es importante que empecemos a entender que el hip hop es un compendio de muchas cosas, que no solamente se vas a enrapear y ya, y hay muchos componentes detrás. Y uno de los componentes más importantes hoy por hoy y toda la historia del hip hop ha sido la parte, entonces descuidar una parte tan importante como la parte visual es algo que realmente hay que prestarle atención para mejorar en miras a construir algo. No creo que acá debamos caer tampoco en el, como tú lo decías, no creo que debamos caer en el juego de juzgar o de criticar las cosas que pasan detrás de nosotros sin de pronto no saber bien cómo suceden tras bambalinas, pero sí siento que es un llamado de atención en miras a próximas oportunidades poder prestarle mucha más atención al impacto visual que tiene que tener eso y a la representación que tienen nosotros como artistas, porque de una u otra manera varios de nosotros expresamos esa inconformidad con respecto a lo de la imagen del festival, tanto así que varios decidieron realizar ciertas piezas para ellos o piezas no oficiales para poder difundir de alguna manera a través de sus redes sociales el festival. Y siento que eso tampoco está mal, el hip hop también es eso, es proponer parte, si no estoy de acuerdo con esto, pues breve yo voy a proponer mi parte porque siento que esto sí tiene que representarme. Sí señores, alguien más, la Hard Crew, yo sé que este es un punto difícil. Bueno Venda, yo creo que más que haya generado una alerta para la banda como tal, yo creo que generó una alerta para quienes están detrás de esas ideas y de oiga, resultemos y saquemos esta imagen, creo que también fue una alerta para ellos para decir en qué estamos. O sea, ¿estamos realmente conectados con la escena hip hop de este momento, de la ciudad, de la realidad o simplemente estamos escogiendo aleatoriamente algo que tal vez puede que funcione? Entonces creo que es un llamado para esas personas que están detrás pensándose qué hacer cada año en el tema de inclusión porque como lo dice Lorik, tantos artistas que independientemente hicieron unos artes que nosotros vimos unos artes que hicieron increíbles, o sea que decimos oiga qué nivel. Entonces creo que es un llamado también para poner la vista nuevamente en todo lo que hay alrededor porque hay muchísimas ideas que pueden nutrir mucho este festival, o sea mucho más de lo que ya se nutre. La parte visual del hip hop es lo importante, el graffiti, el diseño, la pintura, creo que hace parte de lo que es la esencia del hip. Así que creo que es eso, es un llamado hacia la inclusión, hacia ver de verdad si estamos encaminando el hip hop del día de hoy en Bogotá, como lo de verdad lo estamos haciendo con la gente o si ciertamente estamos tomando decisiones para llenar un festival. Así que me parece que el llamado es atender eso, atender el arte que está al ladito de cada uno de nosotros, de los artistas, y bueno, y con eso generar un cambio. Yes, lo que más buscamos con estas preguntas, con esto, es que hacer, entender ese sentir, ese realmente, ese accionar, cómo el movimiento se debe expresar y asegurar que por ahí nos han dicho, al parecer, que va a haber una convocatoria para este tema. ¿Qué opina, Frank? No sé si quieran acotar algo más. ¿Qué quiere, Alza? Ahí está. Bueno, yo, parce, yo, igual que con los jurados, weón, a mí a lo bien sí me parece un poquito deprimente el tema, parce, porque, pues, yo, yo y sé que muchos de acá conocemos a muchos grafiteros que tienen un nivel de talla internacional, parce, que nos están representando hace 20 años, weón, si me hago entender, o sea, que no tienen, no tendrían que competir, realmente, o sea, parce, si el tema se trata de desinformación por parte de las personas que están indagando, buscando a los artistas, pues, deberían informarse más, o si es que el tema está, es que no está en manos de raperos, que no está en manos de grafiteros, que no está en manos de músicos realmente que estén involucrados en la cultura, pues, va a seguir pasando lo mismo, weón. Yo, por mi parte, sí, ¿sabe qué? Yo siento como cuando me vestía a mi mamá, weón. Así me sentía, parce, me sentí con el flyer, weón. Yo dije, uy, marica, pues, tocó, si pilla. Y conociendo artistas como Ospen, como Dean, como Big, como X, o sea, parce, como Franco. Sí me hago entender, artistas de esa talla, parce, y no solo ellos, parce, hay muchos artistas en el underground que tienen el nivel para hacer algo más responsable. Yo, si a lo bien, voy a alzar la voz por la inconformidad con la ovelta. Sí, yo creo que también hay que contarle a la gente que antes existía una mesa que se llamaba la Mesa Distrital de Hip Hop, y, bueno, ese también es el resultado de que tenemos que tener un diálogo sano con la institución y entre la misma cultura y el mismo movimiento, ¿no, Aleja? Sí, totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes. Bueno, pero entrando en otro tema, Trilce, yo creo que hablando por los seguidores de cada uno de ustedes, personalmente yo, tengo otra pregunta curiosa hoy. Hablemos de sus últimos lanzamientos musicales, ¿qué tienen nuevo, qué tienen por venir? ¿Qué pueden esperar su seguido de ese cabrón uno de ustedes? O que le voten ahí una primicia para lo que va a haber de hoy en ocho. Bueno, nosotros ahorita lanzamos un, para el festival, un álbum que estábamos trabajando hace, desde que empezó este año, entonces tiene como título ¿Cómo suena? y viene puro boom bop y slam, se llama, digo, perdón, ¿Cómo suena? fue el año pasado. Este año se llama A Blanco y Negro el álbum, entonces eso viene muy pesado. Bueno, ahí está, disponible ya en todas las plataformas, ¿Cómo va a estar después de que salga? Bueno, Fran. Nosotros estamos preparando un álbum que se llama Miselio, es un álbum que va a salir para finales de agosto, principios de septiembre, un álbum que se realizó en diciembre del año pasado y bueno, tiene una muy buena proyección y después de esto, pues vamos a cerrar el año con unos featuring bien interesantes, pues que no podemos anunciar acá en estos momentos, pero igualmente sí son featuring bien chéveres que se vienen para cerrar el año. Ahí en el álbum de nosotros viene un feat con el señor Frank Takuma. Bueno, fuerte la orgullo por esas uniones, por favor. Más uniones necesitas. Bueno, uno de esos es Hard 2. Bueno, ahí está la primicia. ¿Quién quiere tomar la palabra, Ciudadanos Z? Bueno, el show que va a mostrar Ciudadanos Z trae canciones del metamorfismo de Una Noche de Estas, que son los dos álbumes que tengo allá afuera en plataformas. Viene un lanzamiento ahorita el 16, el viernes 16 sale el primer tema del nuevo álbum que se llama Uraño. La canción se llama El Rey Sol, viene con un videoclip que quedó también bien áspero. El videoclip sale el 22 de agosto. La canción es el 16 en plataformas. Y ahí el resto de año van a salir otros dos sencillos de ese álbum. Uno que se trabajó con Paez, Cero de B, productor de vieja data, miembro de Sofoslen. Con él hemos estado trabajando bastante. Entonces viene un lanzamiento con él que se llama Abriendo con Fuego. Bien hecho, con cosas nuevas, bien ásperas. Bueno, ahí está una ulla para el señor Ciudadanos Z en la casa, sí, señores. En Cicatrices, ¿qué viene? Bueno, este viernes 16 voy a estrenar un disco de 20 canciones que vengo trabajando hace más o menos un año. Grandes exponentes del hip hop colombiano. Pueden visitar mis redes sociales para que vayan pillando. Disponible a partir del 16. Y sin palabras, que Chimba estará acá la buena, mis hermanos. Yeah, yeah. Fuerte la ulla para el señor M. Cicatrices en la casa. El alfarero, cuéntenos, My Lord. Bueno, para el festival voy a estar vendiendo mi último álbum que se llama Deterioro, un álbum inspirado en un libro de Mario Mendoza que se llama Los hombres invisibles. Entonces, es una propuesta bien Chimba, parce. Es otra vuelta a la hora de componer. Pues es inspirado en el mejor escritor de Colombia, parce. Entonces, pues, ahí está. También vamos a estar vendiendo un mixtape que hice con mi hermano 7H llamado Hunters, que es puro palo venteado. Y pues nada, ahí estamos también. Ahí está en Gatiba, ahí quienes en la casa, sí señores. El Oric, ¿con qué viene el Oric a sorprendernos? Parce, yo voy a presentar gran parte del último disco que trabajé que se llama Kintsugi. Y de cara al post del evento, tengo planeado realizar un EP en colaboración con un artista de la ciudad también para que salga en todas las plataformas digitales. Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito más a profundidad de cada una de sus propuestas. Entendemos la dinámica de lo que se van a afrontar. Ya una plataforma más profesional, el sonido, las luces, los ingenieros, el equipo de trabajo detrás. ¿Cómo precisamente para cada una de sus propuestas artísticas que encontramos aquí? Y cabe acotar de que no es solamente estamos escuchando un subgénero del rap, sino también estamos escuchando también diversidad dentro de lo que ustedes están viendo aquí en los sonidos de Bogotá. Estamos hablando desde el slam, desde el underground, desde el mainstream, hasta lo más comercial que ustedes pueden encontrar aquí, está en la ciudad de Bogotá. Entonces, muchachos, esa es mi pregunta. ¿Cómo ha sido llevar una propuesta artística más compacta desde la imagen, desde el sonido, entendiendo que en países como Chile, Venezuela, parce, esta gente está proponiendo cosas duras. Entonces, ¿cómo ha sido ese tema de trabajar un concepto musical ya como tal? Creo que ha sido complejo desde varios frentes, ¿no? Creo que todos venimos desde hacerlo con las uñas, como se decía anteriormente. Por fortuna, contamos con un equipo llamado HC Records, que tiene a disposición el equipo técnico suficiente para sufrir la necesidad del rapal. Pero creo que es un tema muy difícil porque, más allá de lo que nosotros podemos percibir, creo que es un trabajo que de pronto hasta muchas veces desconocemos. Entonces, la preparación y todo lo que acá está detrás de todo lo que se está haciendo es un tema que yo digo, uff, o sea, estamos al 50% de lo que realmente exige. Entonces, ver que poco a poco se va llegando o que el equipo se va consolidando para llegar a ese punto es algo muy pro. Pero, a términos generales, es una vuelta densa que, de verdad, para las personas que están ahí detrás y de pronto tienen la aspiración en avanzar como lo hemos hecho nosotros, tienen que también mirar y buscar esa parte técnica porque realmente es súper importante para tener mejores condiciones frente al show. Pero es muy chimba. Qué chimba. Bueno, ¿quién quiere seguir ahí con la palabra? Sí, creo que literalmente, como siempre hemos dicho los raperos y creo que esta vez se aplica la frase de que esto lo hacemos por amor es realmente muy cierto y más en esta ocasión del festival porque pienso que, o sea, como festival es un festival muy importante, el escenario, el espacio, la tarima, también la experiencia que uno puede tener ahí. Pero más allá de eso, cuando hablamos de un equipo técnico, de un trabajo, realmente los recursos económicos que brinda de pronto el distrito del festival no son los suficientes para subirse a un escenario de esta magnitud. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en mi caso somos un proyecto, una empresa de 20 personas. ¿Sabes? Un equipo de trabajo de 20 personas a los cuales en una puesta de escena pues un show de esos cuesta. Yo creo que todos nosotros, los que estamos presentando y los que han pasado por esta tarima han sabido que cuesta una presentación allá. Y más allá de lo que nos puedan pagar, creo que nosotros como cabeza de las agrupaciones, los que estamos acá, de nuestras agrupaciones, creo que tomamos la decisión de decir, vamos a ir por realmente brindar un gran show, por demostrar lo que hacemos, lo que somos y por darles un show al público bonito e importante. No importa cuánto se pague y eso, porque a la final creo que no se reivindica y todos lo sabemos. Y es algo también pedagógico que los raperos no desconocen, ¿sabes? Porque realmente yo no entro a escuchar muchos comentarios sobre el festival y eso. Siento que es contaminarme un poco. Pero más allá de eso, uno sí escucha por un lado y otro como que no, pues es que les pagan a los artistas mucho o es que qué chévere estar allá o no sé qué. Realmente es un trabajo bien fuerte el que llevamos allá y lo hacemos con todo el amor del mundo para demostrarle también a Bogotá, Colombia y a Latinoamérica, que realmente los raperos de Colombia podemos brindar un show de calidad a punta de amor, como decimos literalmente. Sí, señores, esto es a punta de amor. Un fuerte aplauso por todos los raperos de Colombia, por los que están presentes y por los que no están tan bien. Muchas gracias. Y acotando a lo que dice Frank Takuma, y son cosas que se han hablado. Un estímulo que apenas subió 500 mil pesos porque pues nosotros como periodistas y lo podemos decir, es precisamente eso. No vale una presentación de 5 millones 500 llevar unos bailarines, el DJ, grabar unos videos, sacar la producción musical, hagan la cuenta ahí. Entonces, es una reflexión como estas conversaciones de artistas, de medios de comunicación, no estamos denigrando a nadie, sino son realidades que se hablan en el gremio y que estos son los espacios donde hay que generar ese antecedente para que se suba ese estímulo. Yo lo hablé en el lanzamiento de estímulos precisamente este año y eso se tiene que mejorar. Vamos a seguir trabajando y sé que el trabajo es sardo y es constante y es la participación del movimiento. Pero sigamos con Ciudadanos Zeta. Parce, yo creo que por años el festival, el hecho de que el festival sea gratuito ha tenido unas cosas muy positivas y otras para el público y para los asistentes no tanto. Para los artistas parece que el festival a veces fuera un techo de hielo y ese es el máximo punto en el que usted llega. Pero a mí me parece que uno debe tener presente más bien que no es un techo de hielo, sino que uno debería acostumbrarse a trabajar con esas condiciones, por lo menos con esas condiciones técnicas. Porque el festival sí es la oportunidad que uno tiene para tocar y sentirse bien atendido. Yo no he estado en Hip Hop al Parque, pero sí en Roca al Parque, por ejemplo. Y son espacios en los que uno puede tocar con las condiciones básicas que necesita como artista para que las cosas salgan bien. Claro, pulir a todo su equipo de trabajo, que en lo posible el ingeniero de sonido conozca su propuesta, conozca las canciones, sepa dónde van las paradas, sepa dónde van los efectos, pero uno tiene que coger el festival para empezar a tener eso como un estándar. Claro, eso no va a estar siempre y de pronto en conciertos de venues más pequeños como bares o centros culturales más pequeños, pues no va a estar toda la misma envergadura técnica que tiene el festival, pero creo que hay que coger eso como un punto de referencia clave. Y con respecto al público, pues puede que en la gratuidad la gente se haya mal acostumbrado y que entonces después no se mueva tanto la escena en otros eventos más autogestionados. Pero todo eso también es un ejercicio que tenemos los artistas de crear nicho y de transmitir ese mensaje y sobre todo de seguir sacando cosas con calidad para que la gente se motive y hagan el gasto. Bueno, yo creo que cada evento antes de llegar a esta tarima fue como un aprendizaje, una enseñanza. Desde cómo pararse en frente de un público, cómo referirse sobre su carrera hacia el público. Yo creo que la preparación fue muy intensa porque tocó invertir mucho tiempo, mucho dinero. Yo creo que todos los presentes han gastado más de lo que nos van a pagar ya, incluso antes de subirnos a la tarima, porque es una inversión grande que se hace, así como lo dije anteriormente. Mi grupo de trabajo somos 11 personas, también pues dejamos de hacer muchas cosas, sacrificamos muchas cosas familiares, personales, por también cumplir como esta meta, porque es como una meta de todos también estar ahí, ¿no? Entonces creo que fue muy intensa la preparación, pero bueno, valió la pena porque estamos acá sentados y pues queremos darle lo mejor de nosotros para que ustedes se llenen una buena imagen y un buen mensaje. Parce, yo considero que de todas maneras pues nosotros como raperos tenemos que tener en cuenta que pues este festival es organizado por el gobierno y es un concurso, ¿sí? De pronto todos nosotros tenemos muchas inconformidades respecto al pago, a las condiciones de la vuelta, pero pues también tenemos que ser conscientes que desde el primer momento en el que decidimos participar estábamos accediendo a participar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Obviamente pues al ser un tema gubernamental yo creo que sí se deberían poner más los ojos encima en cuanto a los presupuestos y toda la vuelta porque pues en últimas esto es para nosotros, ¿sí? Y tal vez se está yendo por sitios por donde no se debe ir el dinero y nosotros los artistas realmente sí estamos haciendo estas vueltas por amor, weón. O sea, para nosotros yo creo que es el mismo sentimiento rapear en la calle en una esquina con tres parceritos a rapear en el festival, weón. El tema es que para nosotros como artistas es el momento más importante acá en Colombia en donde podemos mostrar lo que hacemos como músicos. ¿Sí pilla? ¿Qué chimba sería poder recibir un incentivo en donde uno pudiera decir, sabe que con estas lucas que me pagaron voy a sacar un disco, me voy a pagar los videos del disco y me voy a ir de gira para promocionar mi disco? ¿Sí pilla? Pero no pasa. O sea, realmente no alcanza ni para el disco. Y también se han perdido los intercambios, ¿no? Bueno, varias cosas. No se han perdido, no se han perdido. Lo que pasa... Vea, parce. Yo creo que no se han perdido. Lo que pasa es que hay años en donde sí se utilizan y hay años en donde no se utilizan. ¿Ve? Eso es verdad. Y creo que por ahí también deben crearse esas rutas para que todo esto quede más claro, ¿no? El Oric, para cerrar esta pregunta. Parce, siento que la preparación para Hip Hopal Parque ha sido un reto y me auno muchísimo a lo que decía Ciudadano y en Cicatrices. Creo que es total... Y los parce, creo que es un reto. Es un reto y es una chimba poder exigirse y empezar a entender que Hip Hopal Parque, si bien es una tarima supremamente importante, como lo dijimos anteriormente, como Frank Tacoma ya lo dijo, no es el techo, ¿no? Y hay que empezar a dejar de ver a Hip Hopal Parque también como el techo, la meca de todo rapero y ya ahí quedó todo y espero dos años más y vuelvo y presento la convocatoria y espero dos años más y vuelvo porque eso no va a generar nada. Es un círculo que no va a generar nada, ¿sí? Entonces también me uno mucho a lo que dice Ciudadano que de una u otra manera cosas muy lindas ha traído el festival, por supuesto que sí, pero también es una invitación a uno como artista después de haber pasado a Hip Hopal Parque entender y hacer esa reflexión interna y decir, listo, ya logré esto, ¿qué voy a hacer con lo que esto me va a proveer? ¿Qué logro hacer? Porque claramente, obvio, todos tenemos inconformidades y todos estamos en un montón de inconformidades con muchísimas cosas y eso que dijo Frank es muy cierto, o sea, montar un show con un equipo de trabajo consolidado, completo, integral, es demandante y exige dignificación de la labor de cada una de las partes integrantes de un proyecto pero también hay que empezar a pensar como, bueno, con lo que hay que puedo hacer también porque no me puedo quedar solamente diciendo como es eso, es todo. Sí, eso es verdad, hay que aprender, no acomodarnos, pero sí entender en la situación que estamos y de esta manera demostrar que merecemos más, creo que eso es. Antes de continuar, muchachos, ahí me va a salir un momento el libreto, pero me gustaría que hiciéramos un pequeño brindis por la celebración de que ustedes pasaron un equipo para el parque, así que muchachos, por favor, tomamos una... Yo sé que no tome de pronto respetable con el agüita, pero pues una ocasión especial para nuestros invitados, un fuerte aplauso para ellos, por favor, allí en casa una reacción. No, y para recordarles a los seguidores que nos están viendo en transmisión en vivo, que compartan, hashtag, medios por el hip hop, en este momento contamos con los nueve medios de comunicación, habitante urbano, pictograma, ruido hip hop, por Dios. Una huya patrinse. Gracias. La nueva grana, estamos hablando de dogmas, un fuerte aplauso para los ganadores del equipo para el parque, por favor. Ahí como para seguir con esta charla. Muchachos, precisamente estamos hablando de que se está hablando del tema de que no nos podemos quedar aquí, de que debemos seguir fortaleciendo la industria, de que debemos seguir creando circuitos. Y a ustedes, ¿cómo les está yendo precisamente con esa tarea? ¿Están apuntando a hacer sus eventos privados? ¿Se están aliando? ¿Cuál es la solución para que en Bogotá siga fortaleciéndose la escena distrital de una manera privada? Ahí el que quiera enunciar o lo cogimos ahí con el sorbo. Primero que todo, gracias por el brindis, muchachos. Quiero pedir una huya para todos los artistas que están acá, porque a lo bien haber hecho todo esto, hacer todo esto posible y estar en este espacio es una... Y qué bacano poder compartir con todos ustedes, Tarimo. Así que... Me repite la pregunta, perdón. ¿Cómo debemos seguir fortaleciendo los circuitos privados? Los conciertos privados, chévere lo público, chévere hip hop al parque, pero lo que realmente le sirve al artista es que usted compre el CD, compre la camiseta, asista a los eventos, esa es la manera en que se genera industria, porque si hay industria lo podemos decir, creo que sí. Entonces, ¿cómo debemos seguir fortaleciendo esto desde sus propuestas artísticas? Una de las cosas más importantes que hemos evaluado en el proyecto de LORIC es generar una red de contactos no solo con artistas, sino con otros medios, tales como, por ejemplo, organizadores, gestores culturales y demás, que permitan y posibiliten la visibilización de los eventos, porque yo creo que varios de acá, no sé, estoy adelantándome a los hechos, pero varios de acá han vivido esa situación de generar un evento privado y irse en pérdidas totales porque llegan 10 personas, 15 personas, porque no quieren pagar la entrada o cosas por el estilo, que es normal, y eso pasa en todos los estadios y suele pasar cuando uno empieza en este proceso de generar un nicho, como decía Ciudadano ahorita, pero siento que es importante, es esa escuela que hay que hacer y también es necesario empezar a quitarse de una de esas barreras mentales y esas barreras que le han impuesto de manera cultural y artística de que yo no puedo, por ejemplo, generar un evento con, por ejemplo, los parceros de la Hard Crew o no podemos hacer un evento con MC Catrices porque las líneas, digamos, los enfoques que tenemos en la música son distintos, cuando la riqueza del rap y de la generación de público y demás es precisamente la diversidad y no que todos sonemos igual, siento yo. ¿Qué opinan los compañeros ahí del alfarero? Yo opino que nosotros como raperos pues tenemos que pensar siempre en el tema independiente, sí, o sea, pero pues también deberíamos pensar un poquito más en la unión, el tema del que usted hablaba en cuanto a la segregación, digamos, de los subestilos que hay dentro del rap, pues nosotros mismos lo estamos generando, güey, de pronto con el radicalismo, yo era una persona de esas parceras, yo era una persona que era demasiado radical en cuanto a mi vuelta y digamos que con el pasar del tiempo aprendí a entender pues que cada quien es un mundo distinto, güey, y hay muchos raperos muy buenos no necesariamente en la línea que no es de uno, sí, entonces digamos que estamos empezando como a crecer realmente como industria en este momento en Colombia y yo creo que también eso implica la madurez en la que nosotros nos empezamos a mover como artistas, como nos empezamos a relacionar, por ejemplo, bueno, un claro ejemplo son Frank Takuma y la Hard Crew, parce si pilla, son dos líneas completamente diferentes y pues están uniéndose en pro del rap, parce si pilla, y eso ya es empezar a madurar mentalmente en cuanto a lo que estamos haciendo y cuando todos pensemos así de la misma manera, pues seguramente todos vamos a estar en el sitio en donde deberíamos estar, güey, Sí, me parece bien lo que dice Alfarero, digamos, dando ahí una acotación, es que pienso que principalmente como raperos tenemos que pensar también que tenemos que pensar también como empresarios, es importante si queremos vivir de esto y es algo que realmente a veces le hemos hecho el feo o simplemente no hemos sabido porque como crecemos de una cultura de la calle nadie nos informa nada entonces hace poco me di cuenta ¿sabes? como que uno puede generar regalías aparte no solamente de distribución sino que hay otras empresas porque si tú compones también ganas dinero por tus composiciones o sea, todo este tipo de cosas nosotros los raperos no las sabemos y es una falta de pedagogía que necesitamos dentro del hip hop que es importante si no aprendemos de la historia del hip hop si no aprendemos y no pensamos como empresarios pues vamos a ir como están la mayoría de comentarios como es que el hip hop underground no eres comercial no eres underground y es una temática que los raperos en Sudamérica han peleado demasiado y realmente lo que hice Alfarero es también una madurez también del rapero ¿sabes? y yo me he enfrentado personalmente con esto porque yo desde el 2007 estoy haciendo rap ¿sabes? y he podido afortunadamente llevar la música rap a cinco países diferentes y allá me di cuenta de una cosa muy importante y es que me he encontrado con raperos de todo lado ¿sabes? de China, de París de Alemania y tú vieras ¿cómo son? son artistas son más artistas que raperos o sea realmente el rapero hizo un tema con alguien de pop hizo un tema con alguien de rock ¿sabes? hizo afrobeat y sigue siendo el mismo rapero la gente disfruta la música porque la música es universal y es lo que nos falta entender a los raperos que la música es arte y como es arte es universal y no tiene que haber barreras y cuando no hay barreras pues no hay envidias no hay rayas entre parches que este es más underground que este no es underground que este es más real que este no es real ¿sabes? es una vaina que realmente yo no sé quién nos metió esto en la cabeza y uno crece con esa vaina porque también me pasó que no que solo hip hop y rap underground y tales cuando viajo y me doy cuenta de qué se trata realmente el hip hop en el mundo yo digo wow el hip hop no es que yo soy real o no real el hip hop es una cultura y como es una cultura tiene costumbres costumbres de diferentes países costumbres de diferentes regiones de diferentes lenguas y esto que lo que hace esto es rico rico para el hip hop entonces yo no tengo problema si conozco un rapero que está haciendo afrobeat que está haciendo dembow que está haciendo trap que está haciendo rap ¿sabes? él tiene su proceso y su vida y eso no va a hacer que sea menos o más que yo entonces es falta de pedagogía que nos hace falta a los raperos que yo siempre he dicho esto pero pues obviamente la gente siempre ataca con estas vainas que el hip hop underground que el comercial que bueno toda la parafarnalia que sabemos lo otro es también pensar como empresarios educarnos un poco ¿sabes? y es algo que también me costó mucho porque venía de una era donde yo vendía el CD en el festival el CD que nosotros mismos prensábamos con el label y lo pegábamos a cinco lucas lo vendíamos en el festival a pasar a una era digital donde el CD prácticamente ya ya casi no lo compraba entonces ese cambio de la era por decirlo así análoga a digital fue muy fuerte y es lo que tenemos que aprender también los raperos la era de cómo los raperos pueden vivir de la música ¿sabes? de aprender y de que nosotros mismos tengamos el mensaje hacia el público porque de nada nos sirve nosotros aprender yo saber cómo ganar dinero y no enseñarle a él no enseñarle a él no enseñarle a él por eso yo no tengo problema o sea realmente cuando a mí me dicen vamos a hacer un featuring yo no tengo problema ¿sabes? yo nunca he tenido problema con eso ¿por qué? porque realmente yo sé el proceso que está pasando ese rapero porque yo también lo empecé grabando en un armario con un micrófono y una media ahí para que no se escuchara para que se escuchara medio bien que afortunadamente la vida le da a uno y le pone otros espacios y uno crece profesionalmente es otra cosa por el trabajo y la disciplina pero cuando empecemos a pensar como empresarios de que esto no es un juego de que esto es con lo que yo como y alimento a mi familia y por lo tanto nadie puede jugar con esto ahí vamos a ver el rap de diferente manera y desde allí nosotros vamos a ser serios desde la manera en que nos vemos hablamos vestimos todo mostrando hip hop en adelante entonces son varias cosas que le hace falta pedagogía tanto al público como a nosotros los artistas y cuando nosotros nos subimos a una tarima dividir a los raperos de que la mala esta vuelta la mala el reggaetón la mala el pop la mala el reggaetón ahí ya estamos dividiendo mentalmente la cultura y para mi eso me parece que está mal porque es arte el hip hop es arte y el arte es universal bueno reforzando lo que dice Frank si debemos como educarnos mucho en la parte legal porque más de uno no sabe registrar su nombre en cámara de comercio sus letras en dirección nacional de derechos de autor como funciona Saico y Asimpro y si nosotros hacemos todo eso y registramos nuestros eventos también digamos en Secretaría de Integración Social con dicho fin creo que si nos educamos en esa parte podríamos gestionar más en pro del crecimiento de nosotros mismos entonces sería bueno que también hicieran talleres de eso yo creo parece que esa palabra pedagogía es imprescindible en esta discusión de cómo crear nichos es una tarea dificilísima pero se trata de eso de enseñar yo creo que también en Bogotá hay una oferta demasiado amplia cultural a nivel cultural en todo pero ya a nivel específico en el rap también hay una oferta muy amplia muy diversa hay slam hay rapcore hay new metal hay rap más ego trip hay trap también entonces creo que hay mucho para que la gente escoja y hay que acabar también como con ciertas fronteras invisibles y ciertos límites mentales en cuanto a esos subgéneros si yo creo que para uno como artista es demasiado gratificante que lo escuchen personas de distinta procedencia de distinta pilluno como es de cucho de distinta tribu urbana que ahora los pelados ya no se conciben en tribus urbanas entonces para uno como artista es una chimba romper esas fronteras y si a mi me escucha un man que le gusta el metal pues está bien y si me escucha un man que le gusta el punk y la protesta social y se siente identificado con lo que uno dice y su visión del mundo que uno plasma en las letras pues esa es la idea entonces creo que hay que abrir nuevos espacios hay que fortalecer lo que ya está también hay que seguir fortaleciendo esos segmentos que tienen harto público como el slam que mueve un montón de parche y hay que generar unión y hay que brindarle también al público una buena experiencia la gente quiere ese eso cuando va a un evento de lo que sea cualquier evento artístico quieren tener una buena experiencia y pasar un buen rato entonces esa es la función de uno como artista y lo otro es seguirle metiendo como empresario para llegar a más ojos a más oídos que la gente lo conozca más y también para que uno no pierda una que otra ganancia que puede recibir por registrar sus temas en Saico o por venta de merchandising o analizar todas las aristas yo quiero como aportar lo que dicen todos los parceros aquí es solamente reforzar la invitación a toda la banda que está aquí presente a toda la banda que está viendo esta transmisión la invitación a eso en este momento quienes están viendo esto quienes están emprendiendo quienes están en este momento de pronto con ese pensamiento que acabamos de decir de oiga es que es muy underground oiga pero es que este no lo escucho yo voy solamente al concierto por esta persona yo creo que cuando atravesemos esa barrera como lo hemos intentado todos aquí porque lo que ustedes están viendo son barreras que se han roto ustedes están viendo diferentes géneros acá subgéneros pero hacemos parte de lo mismo por eso estamos juntos por eso estamos compartiendo las ideas y la invitación también es allá a todos a que desde casa desde cada uno atravesemos esa barrera y veamos como nos puede nutrir la música en general a todos y que ese nutrir nos va a permitir que muchos más artistas estén acá que muchos más artistas se sigan postulando que muchos más artistas sigan ganando sigan siendo reconocidos y creo que cuando entendamos eso la pedagogía cuando entendamos y lo hagamos parte de nuestro día a día el hip hop no va a tener un subgénero el hip hop va a ser hip hop en donde sea una bulla por el hip hop si señores porque el hip hop es unión y creo que en Colombia estamos dando ese mensaje y se ha ido rompiendo esa costumbre antes era cada uno de su parche cada uno de sus localidades no pero a un lado eso y tenemos que hacer es la unión si totalmente de acuerdo contigo ya creo que hemos pasado como de esa época en la cual como tú decías las tribus urbanas que bueno que si por ejemplo a él le gusta el hardcore a mí me gustaba más comercial de los 2000 pues en la mala con el parcero porque no es lo mismo que yo creo que estamos en una época que estamos construyendo todos cada uno está poniendo su granito de arena para construir este imperio que es ahorita en este momento en el hip hop colombiano yo lo considero un imperio no sé qué opines tú Trilce pues yo pienso que estamos dando pasos cada día más profesionales con mejores propuestas visuales desde los videoclips cada ocho días más de cinco diez lanzamientos en sus canales uno no sabe ya cuál ir primero pero lo importante es que nos apoyemos que compartan parche y que se suscriban a los canales que vayan a su distribuidora favorita ya sea Spotify YouTube lo que quieran ahí en ese punto es cuando realmente tenemos que hacer creer esta industria una bulla por la industria en Colombia porque ahora sí podemos decir que sí hay exacto los invito a que nos sigan con numeral medios por el hip hop esto es una unión y para contarle un poco a la gente que está siguiendo nuestra transmisión esto es una unión de nueve medios queremos darle la bienvenida a este hermoso espacio de cuarto piso que la idea es que ustedes puedan venir aquí a lanzar su música a promocionar lo que necesiten y aquí vamos a estar siempre los nueve medios hoy con la nueva granada somos los medios el parche hip hop moca colombian rap music dogma 2010 habitante urbano y pictograma un fuerte aplauso para ellos por favor y no olvidemos y no olvidémonos del río hip hop que están presentes y del río hip hop que pena que pena y es que me llega hasta el ocho el río hip hop siempre y gracias a los medios que no hacen parte de la alianza y que quieren ser parte de la alianza un fuerte aplauso para ustedes también a la gente de cuadrante rap que nos está visitando gracias a todos también un saludo muy especial a esta hora de la noche a todos los OG's desde Cabo a Nickel pasando por todos los parches que hicieron medios de comunicación gracias por esas inspiraciones y también a todas las personas que de alguna u otra forma han tomado una foto han hecho una entrevista y que permiten la memoria de este movimiento vamos con otra pregunta Alejandro claro que si bueno quiero saber cuál es la filosofía detrás de sus letras y qué quieren transmitir con su música a su público en este hip hop al parque quieren dejar con sus letras entendiendo que ya son tres generaciones alrededor del hip hop ya hay raperos ya hay bboys ya hay big girls grafiteros grafiteras djs o djs mamás o abuelas entonces cómo es llevar ese mensaje empezando por la hard crew que llevan esa nueva plaza que viene ahí detrás esa nueva formación de público nosotros siempre vamos hacia la motivación y motivar a la persona que cumpla como su sueño trabajando disciplinado que no se eche para atrás y siempre mire para adelante esa es como la en cada letra de cada tema que escribimos siempre hay una frase motivada entonces como que puede ir al tempo rápido o al que sea pero siempre lleva algo para entender un mensaje bueno 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 ahí que más en cicatrices bueno mensaje en cicatrices la filosofía es la rehabilitación la redención la salvación el cambio del ser humano que se puede mejorar que se puede ser mejor persona que puedes cumplir tus sueños que puedes cumplir los de tu familia también apoyándolos ese es como el mensaje que quiero dejar este año bueno Fran Alfarero cual quiere tomar la iniciativa parce el mensaje que yo llevo es que el rap está más vivo que nunca y que lo que tenemos es mucho por dar y no solo yo yo creo que todos yo creo que todos vamos mentalizados en en demostrarle y demostrarnos a nosotros mismos que tenemos demasiado por darle al mundo y pues el rap está más vivo que nunca parce o sea en todos nosotros no lo hablo solo por mí está vivo ya eso es lo que yo voy a decirles y les voy a hacer sentir que como es Fran siento que digamos como escritores nosotros vamos evolucionando también a medida de los años y de los discos que sacamos vamos aprendiendo mucho sobre la escritura y la literatura y más allá de eso también de la filosofía como ser humano entonces desde allí yo parto desde un punto de vista en el que pues desde desde mis inicios he escrito siempre con un mensaje propositivo pero más allá de eso llegué a un punto donde reflexioné sobre mí y realmente fue como que llegué a un punto donde dije bueno vamos a ir más allá de lo que los ojos pueden ver y es un tema bien espiritual es un tema bien tranquilo donde más allá de ser MC es como la persona o lograr lograr digamos como pasar una barrera a la cual el ser humano le ha costado mucho pasar para lograr muchas cosas entonces trabajo más que todo eso y le brindo eso a través de la energía que está dentro de los beats dentro de las letras hay códigos hay mensajes que dejo ahí solamente para las personas que lo sientan eso es como lo que trabajo principalmente bueno Ciudadanos Z parce yo en mis letras abarco creo que principalmente dos cosas que son una del ser humano y su constante transformación creo que todo el tiempo estoy hablando de eso y eso en el fondo lleva a pensar que todo el mundo puede ser mejor persona pero creo que siempre lo expongo pues obviamente desde la óptica personal desde la vivencia personal pero uno entiende que uno no es el único que está en búsquedas de qué es lo que quiere de qué es lo que lo hace sentir bien de qué es lo que lo llena de qué es lo que lo eleva ¿sí? entonces esas letras siempre son con el ánimo de compartir con los demás que no estamos solos en esa búsqueda tomada también desde desde los obstáculos y desde las caídas que ha tenido uno y el otro tema que abarco mucho es lo social porque considero que la música es un medio de expresión el rap es una forma de dejar impreso de una forma no tangencial lo que uno está viviendo y el contexto en el que uno vive entonces creo que todo eso enseña mucho yo cuando Pelado me gustaba el rap que hablaba de cómo era Colombia socialmente de qué estaba pasando de por qué estaba sufriendo la gente por tomas guerrilleras o tomas paramilitares o cómo era la calle y creo que eso es una una misión que tiene uno también en sus letras mostrar su época y su contexto bueno vamos a enseñar Lori ¿quieres acotar algo parce? parce personalmente creo que mis letras tienen distintas temáticas o distintos enfoques pero dos de los principales es el primero es que siempre me ha traumado el rap porque lo hace pensar a uno o sea que lo haga pensar reflexionar realmente entonces me gusta también llevar esos mensajes a través de mis letras que la gente piense y se piense la vuelta no solamente de lo que está pasando en el contexto sino de lo que pasa en su interior cada ser humano es un mundo y parce a veces somos un desorden de mundo y no ponemos en orden la casa como decimos por ahí entonces creo que la música o el mensaje que yo transmito principalmente busca eso poner en orden esa casa que nosotros somos y aparte de eso pues obviamente llevar un mensaje de reflexión en cuanto a los sueños en cuanto al amor y sobre todo mantenerse real a uno mismo que es lo más valioso del ser humano ser sincero con uno mismo creo que si eso se valora muchísimo hoy en las redes sociales y creo que la gente el público entre más real usted sea en este tema creo que la gente va a sentir más empatía así que la invitación a que se suscriban a los canales escuchen las letras las estudien vean las pistas los videos siempre hay un mensaje que se quiere transmitir bueno para esta parte del podcast como para ir culminando también queremos abrir algunas preguntas para las personas que están acompañándonos aquí en vivo y los medios que nos quieren hacer alguna preguntica vamos a hacerlo mientras vamos ahí con unos créditos que nos sigan en numeral medios por el hip hop para que nos sigan por ahí quien quiere tomar la palabra inicial me regalas tu nombre del medio y la pregunta bueno mi nombre es Javier Hernando soy parte del medio de comunicación que es el hip hop la pregunta es la siguiente desde el hip hop siempre se han contado realidades siempre se ha contado la historia de los barrios ustedes en el festival del hip hop como van a ser como van a ser la voz que no tienen voz muchas gracias bueno yo creo que todos venimos del barrio todos los que estamos acá el mensaje yo creo que el primario de todos es ese como si se puede salir del barrio de una manera correcta haciendo música haciendo arte buscando la sabiduría el conocimiento siempre actando con buena fe parce yo considero que a partir de la sinceridad con la que nosotros hagamos música podemos aportar a las personas distintas situaciones y distintas ideas como por ejemplo hoy no voy a estar deprimido que yo creo que es algo que le está pasando a muchas personas ahora hoy voy a estar bien hoy me voy a parar de mi cama hoy voy a hacer algo yo creo que en la medida en la que nosotros seamos sinceros escribiendo ese tipo de cosas y escribiendo como ese tipo de realidades tal vez vamos a lograr concientizar a muchas personas frente a muchos problemas y de pronto darle una palabra de aliento a una persona que lo está necesitando en su momento parce yo creo que eso de ser la voz de los sin voz es es importantísimo es una responsabilidad fuerte como artistas y va muy de la mano con eso que dice el alfarero que es ser ante todo honesto en lo que usted les está diciendo en sus letras en lo que usted está viendo en el mundo uno puede utilizar también esa tarima para abanderar y hablar por ciertas causas eso es un poco más complicado porque no todo el mundo va a comulgar con esas ideas pero todos por lo menos público y artistas venimos del mismo país de la misma ciudad de las mismas problemáticas sociales de la misma historia en los últimos 30 años entonces lo importante para ser la voz de los que no tienen voz es generar identidad y creo que eso siempre se da en el festival porque venimos de lo mismo todos estamos salidos del mismo caldo si pues realmente es muy cierto todo esto lo que los compañeros han dicho ser la voz de los oprimidos y más en la situación política en la que estamos también en Colombia estamos pasando que no es una situación normal entre países creo que también hay que resaltar eso y explicarles y bueno y también mostrarles a las nuevas generaciones que vienen que además de ser música o graffiti o DJ o break lo que sea es también una cultura atrás a la cual tenemos que explicarles que también somos políticos por nacimiento que tenemos que entender también la situación del país para hacer hip hop porque venimos de la esquina venimos del barrio entonces podemos contar la historia que cuentan todos realmente porque es lo que han vivido todos crecer en un barrio con dificultades lograrla y romperla musicalmente y estallarla y ser un artista y gracias al hip hop cambiar el estilo de vida también no solamente es eso sino que también mostrarles que atrás del de lo que atrás del artista que ustedes están escuchando también hay un pensamiento crítico y hay unas bases hay unas ideologías y si le enseñamos esto a las generaciones pues es muy positivo creería yo para el hip hop como tal compaginando con todo lo que han dicho creo que la responsabilidad de ser la voz de los que no tienen voz es muy grande porque detrás de todos los que estamos acá sé que hay seguidores hay personas con sueños incluso creo que más de una de las personas que siguen a los que estamos acá aspiraría a estar en el lugar donde estamos y como ya lo habíamos dicho anteriormente el mensaje siempre va a ser continúe continúe porque sé que se puede una de las ventajas que tiene Hard Crew es que el 50% de la agrupación es femenino y no quiere decir que el rap tenga género o se defina por un género el rap es universal y no cuenta si es hombre o mujer simplemente es hip hop y todos somos hip hop y creo que desde esa parte tanto masculina como femenina se puede impulsar a las personas que están ahí detrás de nosotros escuchando que pueden seguir adelante independientemente del sueño que sea pero tienen que seguir porque estamos transmitiendo ese resultado y ya bueno cumplimentando lo que dicen los parceros creo que ser la voz de los que no tienen voz está implícito en lo que sucede en este momento creo que el ser la voz de los que no tienen voz es ir a darla toda creo que la mejor manera de poder representar a esas voces que nos escuchan es dándolo todo en el festival es moviendo nuestra energía hacia la unión con todo el público creo que es la mejor forma de darle voz a la gente que no tiene voz ellos ya saben de donde venimos ellos ya saben de donde viene la hard crew de donde viene Frank de donde vienen los parceros en cicatrices Ciudadano el alfarero mi parcero Loric ellos ya saben de donde vienen y ellos saben que en ese momento con cada cosa que hacemos estamos representándolos estamos buscando siempre mover esa visión de lo que nosotros hacemos hacia esas personas que no tienen voz hay muchas canciones y ustedes las pueden escuchar que hablan de esas personas que no lo tienen entonces creo que nuestra misión es darlo todo botar toda la energía en Jifo al Parque en el próximo festival en el próximo toque en un espacio grande en un espacio pequeño como nos ha tocado muchas veces y creo que esa es la mejor forma de darle voz a los que no tienen voz sacando toda la energía y demostrando que desde aquí se puede cuando no teníamos voz y ahora que podemos hacerlo todo con constancia es posible si, compadino muchísimo con lo que están diciendo los parceros de la Hard Crew porque siento que el hecho de ser genuino uno con las ventajas las debilidades las fortalezas las condiciones en las que nos ha tocado de una u otra manera continuar con esto de hacer Hip Hop simplemente ya estar dándole voz a esas personas que de una u otra manera también están esforzándose detrás de nosotros por llegar como lo dijo uno de los parceros llegar a estar en algún momento en este mismo espacio en el que nosotros estamos y crecer en las mismas condiciones que todos hemos crecido obviamente cada uno con sus dificultades y con sus necesidades y sus realidades en la vida personal pero el simple hecho de estar haciéndole honor a esas personas que han hecho lo que nosotros somos como artistas y como seres humanos ser genuinos con nosotros mismos ya es suficiente voz para todas las personas que nos quieren que nos aprecian y también que no nos conocen y que de una u otra manera van a terminar sintiéndose representadas o identificadas o acompañadas hasta como lo dijo el alfareo en algún momento para verse consoladas por lo que uno está diciendo en tarima entonces creo que eso es suficiente voz de manera implícita ¿no? Bueno buenas tardes a todos buenas noches mi nombre es Michel Otto vengo representación de Cuadrante Rapcom y quiero preguntarles algo si apoyan alguna clase de obra social sabemos que el rap viene de ese trabajo social sabemos que hay problemáticas todos lo conocemos pero se debe atacar desde la raíz me gustaría conocer si apoyan alguna de esas obras sociales o nos quieren compartir algún parcero que de pronto la haga y otra pregunta que querías hacerle ¿cómo ven el hip hop colombiano en 10 años a proyección? parce yo creo que la mejor manera que nosotros tenemos para eso es rescatar a las personas desde el mismo barrio como artistas yo creo que nosotros tenemos o recibimos algo de respeto y de admiración por las personas del barrio y yo creo que la mayoría de nosotros pues vivimos en barrios en donde las condiciones no son como tan buenas en donde hay mucho consumo entonces digamos que esas personas pues nos ven como un referente nos ven de cierta manera como alguien a quien admirar y pues de nosotros depende como decirles ahí parce venga páñese parce vaya arreglese vaya vaya cambie su vida hueón o sea como tratar de hacerles caer en cuenta que hay que hay algo más allá si pilla y pues el trabajo es ahí mismo en el campo de trabajo es en el barrio y nosotros como artistas pues que estamos que somos del barrio y que nos relacionamos con los gamines pues por qué no ayudarlos relacionado con lo social con los trabajos sociales con Hard Crew y HC Records tenemos un proyecto donde estamos empezando a involucrar a todo el parche del barrio en el que frecuentamos tenemos expectativas de hacer películas promover más artistas a través de lo que hacemos y creo que eso ha impulsado a que muchas de las personas que están alrededor se motiven a trabajar no directamente quizás como artistas de pronto existen personas con talento en actuación hay personas que tienen talento con la cámara con las ideas y me parece que es una muy buena obra porque estamos dándole la oportunidad a una persona que primero se exprese segundo que de pronto encuentre una actividad en la que quizás en un futuro pueda vivir y yo creo que ahí está la respuesta de cómo vemos el rap en 10 años como una industria de pronto autosostenible y creo que eso es a lo que le apuntamos y es el objetivo bueno, yo creo que nuestra ola social inicia desde que escribimos la canción desde que hablamos con alguien intercambiamos un pensamiento nos damos un consejo yo creo que desde ahí empieza la ola social en 10 años yo veo el hip hop evolucionado obviamente como siempre lo ha hecho mucho más completo mucho más unido porque a veces lo que nos desune también son como no sé en mi caso pues me he visto afectado por los números he sentido como el rechazo de las personas que tienen más números pero no se fijan en el talento de uno entonces quería hacer ese apunte desde mi proyecto pues siempre he estado vinculado con todo el tema social hemos trabajado pues prácticamente he trabajado en distintas fundaciones de la capital proyectos cortos de 3, 4 meses el último proyecto que trabajé fue con unas chicas que estaban con problemas de violencia y sustancias psicoactivas y digamos lo que voy a brindar son talleres talleres cortos que llevan música pero más allá de la música es también como un tema de superación personal aparte de esto pues lo que dicen los compañeros desde que escribimos la canción nos damos cuenta que en cierto modo ayuda a bastantes personas los mensajes que nos llegan a las redes sociales de agradecimiento personas que a veces llegan mensajes ¿sabes? donde llega una persona y dice como intenté suicidarme hoy y no lo hice por esta canción que escuché muchas gracias y ya hay algo muy gigante que vale más creo más que un Grammy yo siempre lo he dicho realmente es como salvar a alguien que tú no conoces eso vale mucho la pena y bueno y pues también hago un anuncio ahí las personas que me han seguido en las redes sociales saben que cada diciembre el proyecto Frank Takuma recoge desde alimentos no pereceros útiles escolares juguetes para diciembre desde el 20 al 24 de diciembre cojo el carro y nosotros mismos los empacamos y los repartimos entonces solamente es muy sencillo desde noviembre a partir del 20 de noviembre las personas que quieran entregar algo para la gente de la calle pues entrega y nosotros mismos lo empacamos y lo recolectamos y de ese punto el hip hop dentro de 10 años pues realmente es muy difícil como imaginarlo porque la industria musical va a pasos agigantados y va muy rápido pero creo que para Colombia para nosotros viene una época muy bonita muy dorada lo han vivido esta época la vivió Estados Unidos la vivió Europa y creo que para Sudamérica creo que la estamos viviendo y viene algo más fuerte entonces ya lo estamos viendo porque el freestyle nomás se ha vuelto algo muy común entre los jóvenes o sea ya cualquier joven sabe por decirlo así improvisar entonces esto también ha hecho de que el hip hop se vuelva también un poco más en este sentido y creo que asimismo la escala piramidal de los artistas de todos los que han trabajado tiempo atrás también han venido creciendo y eso me parece muy bien que los artistas de hip hop vivan del hip hop como tal entonces creo que se viene una época como esa ok y bueno acá en Bogotá vemos un fenómeno o lo he visto yo acá en Colombia un fenómeno de separación y es un término que siempre he tenido ahí no sé qué opinan ustedes pero quería saber para ustedes qué piensan de ese término hip hop masculino y hip hop femenino y cómo podemos no sé hacerlo entender pues puesto para mí el hip hop es solo uno y me gustaría conocer lo que piensan ustedes eh primero que todo respondiendo a la pregunta anterior que hiciste siento que a nivel lirical a nivel de mensaje dentro de las letras pues la obra social que abandera el orique es todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y el aprendizaje cómo mejorar uno como ser humano aprender a entenderse aprender a perdonarse y también aprender a seguir creciendo como persona y como individuo en cuanto a alguna obra social porque vi algunos algunos parceros que llegaron a mencionar como obras sociales de las cuales se abanderan o que toman la batuta en esos momentos siento que una de las que más con las que más me siento afín es con las cuestiones animalistas la protección de animales la cuestión que tiene que ver con perros con gatos en condición de abandono y en condición de indigencia me parece muy importante que las personas entiendan o que los seres humanos entendamos que no somos los únicos individuos que habitamos esta tierra como veo el hip hop dentro de 10 años creo que tal como lo dijo Frank Takuma es algo abismal y es algo que ya está encima y que estamos viviendo y dentro de 10 años llegar a la tarde decir cuál va a ser la magnitud del hip hop a nivel latinoamericano a nivel colombiano es ponerle o en una caja y realmente ahí no ahí no cabe porque se va a salir se va a salir en algún momento y respondiendo a la última pregunta que tú estás hablando de la separación o esa segmentación entre hip hop masculino y femenino yo creo que justamente como lo hablábamos en unas preguntas anteriores la división es justamente el problema de muchas cosas que suceden en el hip hop y el alfarero lo dijo y no hace falta resaltarlo más las mujeres son unas duras o sea son re ásperas hay unas MCs reduras hay unas breakers tremendas unas grafiteras increíbles también hay unas DJs inigualables parce para nadie es un secreto dos años consecutivos las mujeres nos han dado la pela en la convocatoria o sea que otra forma de expresarlo quieres porque es que realmente vivirlo como hip hop femenino hip hop masculino me parece que es caer en una en una en una sin sentido comenzando porque no creo que acá ninguno esté convirtiendo con una nena y dudo mucho que las nenas estén convirtiendo con nosotros entonces pero entiendo entiendo perfectamente el origen de la pregunta porque estamos de una u otra manera en un movimiento y en una cultura bastante machista y que durante muchos años ha tenido como ese concepto de que es el hombre y el hombre y el hombre rudo y el hombre no sé qué y tal y la mujer está a la sombra entonces creo eso parce yo considero que el tema del hip hop femenino y bueno no solamente el tema del hip hop o sea yo considero que en cierta parte está mal partiendo de las mujeres como hacer énfasis en que esto es hip hop femenino porque pues realmente el hip hop es hip hop o sea usted cree que en Estados Unidos ellos cuando cuando crearon el rap se pusieron a decir esto es rap masculino esto es rap femenino no marica simplemente es rap parce o sea que nos hace diferentes lo único que nos hace diferentes es nuestra sexualidad weón pero de resto tenemos las mismas capacidades entonces yo creo que no solamente en el ámbito del rap sino en todos los aspectos cuando ay es que no sé qué femenino ay es que no parce o sea si quieren igualdad para que putas se segmentan ustedes solas porque realmente son ustedes ustedes piden igualdad pero queremos igualdad partiendo desde lo femenino no marica todo lo único o sea lo que le digo lo único que nos hace diferente es nuestra sexualidad el resto ninguno es más inteligente que el otro por ser hombre o por ser mujer o tiene más o menos capacidades parce yo creo que ese tema es una huevona que realmente es una idea ridicula que está en la mente de muchas personas y que que no tiene sentido parce si ahí como para decir otra cosa lo peor que podemos hacer como mujeres es hacer eso mismo es sencillarnos como no yo con un hombre no rapeo yo con una mujer no voy con un hombre no voy a grafitear con un hombre no bailo break entonces eso también parte mucho de nuestras propias decisiones como mujeres obviamente como lo que predica mucho el hip hop es el respeto también hay un límite que debemos tener pero no mental sino más bien como obviamente hay cosas que de pronto para un hombre es más fácil hacer que para una mujer pero me refiero a no sé cómo expresarlo pero o sea exacto sí exacto entonces lo físico y lo intelectual son dos cosas muy diferentes entonces yo creo que el hombre y la mujer hacen unión y esta cosa se vuelve indestructible un aplauso para los invitados bueno chicos para recordarles que nos sigan hashtag medios por el hip hop quiero agradecerles a cada uno de ustedes artistas por venir a esta invitación tan bonita esperamos los mejores para ustedes el 17 y el 18 de agosto hip hop al parque como les digo se lo merecen por favor un aplauso para los artistas un fuerte aplauso gracias a todos los medios de comunicación al teacher de inglés a cuadrante rap que nos acompañan recuerda a mí cuál es el tuyo a Kennedy Hip Hop y a los chicos de la alianza habitante urbano pictograma somos los medios al río Hip Hop dogma habitante urbano a Moca Producer a Moca Producer Colombian Rap Music y el parche Hip Hop un fuerte aplauso para nuestros invitados y esta rueda de prensa que se realizó para ustedes gracias a 4Level por prestarnos el lugar recuerden chicos que no solamente la rueda de prensa aquí vamos a hacer muchos más eventos eventos durante la semana talleres que tienen que ver con la cultura bienvenidos cuando ustedes quieran por favor síganos en cada uno de los medios de comunicación para que se enteren lo que vamos a hacer y un aplauso para ustedes por estar acá gracias a todos los que nos están viendo la transmisión de envío para cerrar muchachos la invitación para que vayan a verlos a pillarlos la invitación el mensaje de paz no sé cómo venir preparados para su show que nos van a llevar no mentiras pero sí la invitación muchas gracias bueno banda los esperamos este 17 y 18 de agosto en el parque Simón Bolívar de parte de la Hard Crew les prometemos que les vamos a ofrecer un show de locos un invitado lastimosamente no se puede más pero va a estar muy bueno entonces nada nos vemos y sé que toda la banda también la va a romper entonces allá nos vemos todos esperamos desde el sábado a las 12 del día sábado y domingo lleguen temprano desde las 12 del día sí realmente el mensaje es para que se disfruten el festival desde que inicia hasta que termina es la fiesta de nosotros una vez al año así que disfruten pero sobre todo realmente que vayan en tranquilidad en mucha paz creo que es lo primordial que de verdad demos ejemplo de los de los festivales al parque que hip hop al parque es un es un gran festival en todo sentido que nos respetemos como hermanos hermanas y como raperos sobre todo eso es invitando a todo el parcha que llegue allá desde muy temprano los dos días desde las 12 esta es la fiesta que tenemos todos los hip hopers todos los raperos todos los breakers todos los grafiteros todo esto es de nosotros y tenemos que estar allá apoyando viendo que hay por mejorar pero sobre todo apropiándonos de eso entonces allá los esperamos toda esta camada de artistas creo que tiene un montón de letras chimbas y música bien hecha hecha con corazón sobre todo para que la audiencia se la goce entonces allá los esperamos nos vemos en el festival muchachos las mejores full apoyo a toda la banda la buena parce nos pillamos el 17 y 18 de agosto en el parque Simón Bolívar para que no se vayan a perder ninguno de los shows porque la cuota distrital como la pueden ver está re áspera para las personas que le creen a cada uno de los integrantes de estas agrupaciones para las personas que todavía tienen dudas sobre el porqué y cómo fue la situación de que realmente llegársemos a esa tarima los invito personalmente como el Oric L-O-R-I-K a todas las personas a que asistan desde el mediodía para que se den cuenta todo el rap que traemos desde la fría paz chau chicos muchas gracias aplausos aplausos aplausos